Ellos vienen desde Somoia, Más de la Real. Llevan trabajando desde principios del 97, porque son unos chavales jóvenes. Con todo, ya se les ve su arte musical y demás. Que os quede claro, a partir de ahora vamos a escuchar un reto del barrio, así, muy ámbito, lo ha traducido. Y a la batería, bueno, mejor, con influencias de gente como Queen, Aerosmith o Guns N' Roses, tenemos a la batería a Osoriete. Hay un tío que toma el bajo y también canta, que le llaman Deli. Hay una guitarra que se llama Miguel. Y hay otro tío que toma la guitarra y también se acerca, y al micro, que es el Osorio. Ellos me han dicho que si tienen un reba, un estómago, es digan lo que digan los perros del fútbol. Bueno, oiga, estamos con un poco más de caña. Esto que va a empezar a sonar es, eres un estúpido. ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete! Talente ya, sin que no me vuelvas a mirar Eres humano, eres fatal, eres solución Eres un estruido, no lo sabes todavía Eres una persona, solo eres una sombra Tú que sabes de los ojos, tú que sabes sobre los dos Te queremos desgrinchado, ya os diré, ansiado Ya te casas aquí, gritándome, si quieres que te déjame No pucaré, disfrutaré, si luego te muero, no voy a solucionar Los dolores de tu mundo, sabemos que ganas No es capaz de vivir en todo lo que más No te esperas más, no te continúas, vas a quitar Eres un estruido, no lo sabes todavía Eres una persona, solo eres una sombra Tú que sabes de los ojos, tú que sabes sobre los dos Te queremos desgrinchado, ya os diré, ansiado Eres un estruido, no lo sabes todavía Eres un estruido, no lo sabes todavía Eres una persona, solo eres una sombra Tú que sabes de los ojos, tú que sabes sobre los dos Te queremos desgrinchado, ya os diré, ansiado ¡Selucido! ¡Gracias! Bueno, ¿cómo lo lleváis? ¡Venga! ¡Gracias! ¡Nos lo mantienen! ¡Queremos verlas con las demás! ¡El siguiente tema! Se lo voy a dedicar a un chaval que nos quedó 19 años Se llama Carlos Se llama Carlos ¡Quierades, Carlos! ¡Quierades, Carlos! Voy a soñar Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí No lo confía es igual, hay veces que vamos por el mar Sin querer y por qué, y sin saber por qué El grado quiere eliminar, sin escapar del mundo Y buscar más allá Con melodías se acaban, para irme a mirar dentro del mundo Y a todo, tiene que ver No puedo cortar, la cual me crezco Y si a mi día, lo encontraré Tengo que estar a correr, mi vida tengo que En fin, sin más de dos, y sé que debo adelantar Y sabes que no me voy a engañar No sé si lo malo pasó, si solo es descaso un infierno Pero continuar, aunque no voy a engañar Y la vida así no vale la pena Aunque no voy a engañar, aunque no voy a engañar Y la vida así no me voy a engañar Y siempre debo adelantar, y sabes que no me voy a engañar Y voy a soñar Y la vida así no me voy a engañar Y la vida así no me voy a engañar Y yo la vida así no me voy a engañar Y la vida así no me voy a engañar Y también me voy a engañar Y mi vida así no te voy a engañar Y Hey Por eso ya Gracias Buenas noches y luego la canción más... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!